¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Sagitario. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Hay posible anemia, dolor de espalda, problemas de los riñones, ansiedad, inseguridad. Que esa inseguridad se traduce en problemas de los riñones. Y esto nos lo marca dos veces, así es que de preferencia sería irte a checar. En lo que es la cuestión del dinero, se ve que sí, el flujo de dinero ha disminuido un poco, pero tú sigues haciendo gastos que sabes que no son necesarios. En la cuestión de pareja nos marca para algunos de ustedes que puede haber una tercera persona metiéndose dentro de la relación. Para otros de ustedes nos habla de una buena relación en la que se encuentran en este momento. Para otros nos habla del inicio de una nueva relación. Y para otros, precisamente determinar esa relación en la que se encuentran actualmente. Este mes de agosto vamos a estar haciendo los horóscopos cortitos. Tengo varios proyectos en los que he estado trabajando. Y la verdad es que no me está dando tiempo de hacer los horóscopos largos. Así es que todo este mes los vamos a hacer cortitos. Y este es el mensaje de Los Ángeles. Ideas e inspiración. Cuando no quiere enfocar, nada más no quiere. Ahí está. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Hernán. Nada más.